Hoy me encuentro por acá por la vía España, pero no vamos a caminar por ahí porque es algo que todo el mundo conoce y tal vez esta parte no, pero será para otra ocasión, porque yo los quiero llevar a ustedes por esta zona que está por acá, que se llama La Cresca, que está al lado de la vía España. ¿Y por qué los quiero llevar por ahí? Pues porque es una zona que yo sé que ustedes no han visto porque no es turística. Entonces vamos a ir a conocer esta parte de nuestra hermosa Panamá. Somos los servidores de Osana, para servirles, bienvenidos. Amén, amén, gracias. Amén, le mandamos un saludo a nuestro colega los panameños, que vengan a la iglesia de Osana y buscan de Cristo, que es la salvación. Bendiciones. Bueno, como ustedes pueden ver, un recibimiento muy agradable con la gente de la iglesia Osana, que está justamente allá atrás. Y bueno, como les dicen en el mensaje de nuestro querido hermano que habla allí, pues nada, el que quiera venir a la iglesia, bienvenidos. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces por esta caminata acá en La Cresta. Aquí, como pueden observar, encontramos la primera conexión con escalinatas que conecta con la vía España. Y no tiene nada así de especial, pero ahí pueden ver el sitio, ¿no? Cuando me refiero a algo en especial, me refiero a algo turístico que hayan en tiendas y esas cosas. Pues eso es a lo que me refiero, ¿ok? No me malentiendan. Bueno, de aquel lado, allá al final, mira, también hay otras escalinatas que conduce. Entonces, Dios solamente sabe, pero no es mi intención irnos por allá, sino que por acá y nos vamos a continuar entonces por la calle. Es una calle, como la pueden ver, que a estas horas, en la mañana, pues, y siendo domingo, pues están solas, ¿no? Bueno, esto es un lugar más que todo residencial, así que, como les dije, no va a haber nada así de turismo. La verdad es que me parece muy bonito, muy bonito por aquí, con ese pequeño aire en algunas casas así de coloniales, ¿no? Porque estamos por acá, cerca de las casas estas que tienen esa vista de aquella época, ¿verdad? Así que se disfruta mucho, se disfruta mucho. Por aquí estamos entonces en la segunda conexión con la Vía España, les voy a mostrar. A esto es a lo que yo me refiero con estas cosas que parecen coloniales, parecen así viejas. Tal vez no lo sea, pero la verdad es que a mí, pues, me encantan estas fachadas así que parecen como un castillo. No sé, que tienen ese aura así de misterioso. Aunque tal vez tú ve las cuadras y tú dices como que, ¿qué tiene de misterioso eso? Pero tal vez para ti, que tú que estás mirando, pues no, no es misterioso, pero para mí es algo que me atrae. Y, no sé, tal vez que de niño siempre me ha gustado esto de los castillos y todas estas cosas, ¿no? Porque hay un hombre tan viejo como yo, de 37 años, pensando en esas cosas, pero, pues, es así. Así que yo voy a caminar un poquito por aquí y los traigo para que veamos esta pequeña escena arquitectónica. Miren, me cansé. Me cansé con esa escalerita, ya va. Espera, espera, corta, corta. Bueno, tuve que subir hasta aquí arriba porque me mataba la curiosidad. Como pueden ver, más casas. No es nada así, como les dije, nada turístico Pero ustedes juzguen y comenten en los comentarios Porque me gustaría saber si les parece hermoso este lugar Si o no, comenten cualquier cosa Bueno y ahora vamos a continuar por el lugar a donde vinimos De hecho todo esto se llama la cresta Pero ese callecito ahí abajo es la principal, ok? Entonces vamos a seguir caminando hasta llegar al final de la calle Bueno entonces seguimos por aquí, caminando y conociendo pues este lugar Es sumamente bonito Las pocas personas que se ven por aquí Si quieran mirando a uno con lo que, quién es este, qué está haciendo Eso es normal, ok? Eso es normal Y mucho menos, y mucho más, perdón Cuando llevas una cámara, así sea, diminuta Pues todos te van a quedar viendo como que en qué andas, ¿me entiendes? Entonces nada, pues te aconsejo que si tú haces este tipo de recorridos Siempre sonrías y siempre seas muy amable Si es posible más a lo que eres Entonces bueno, las calles No me cansaré de decirlo El Panamá es muy hermosa Así que te vas a encontrar con una infinidad de lugares Que vale la pena lanzarse sus fotitos y toda esta cosa Por cierto, les amites Había olvidado decirles que esta avenida se llama Avenida 1 Dice NTE, no sé qué es Traté de buscarlo en el Google Maps Y en Google Y no salió nada Solamente salió Avenida 1, NTE Si alguno sabe qué significan esas letras Que lo ponga abajo en los comentarios Para que así ampliemos la información que en este video puedas obtener Seguimos caminando Y aunque no es mediodía Se puede sentir el calor Siempre es así Porque así es Panamá Tiene un trópico muy caluroso Pero mira que sabroso Si me voy descansado Es porque voy subiendo puras lomas Y bueno pues nada Toca, ¿no? Vamos llegando a un parquecito que está al final de la calle Lo sé porque ya revisé el Google Maps Y los quiero llevar hasta ese parque Para que también lo conozcan Y estamos acá entonces En la plaza José Gabriel Duque Es una plaza muy, muy pequeña Y al fondo también pueden escuchar Las campanas de la iglesia del Carmen Que ya anteriormente he hecho algunos videos Y la he mostrado por fuera Así que las voy a dejar aquí arriba Para que ustedes vean pues la fachada de la iglesia Entonces como les decía Este lugar es pequeño Y no es un lugar así público Para venir así mucha gente Pero lo pueden ver que es muy pequeño Y que más bien es un parquecito recreacional Para la zona de acá de la cresta De los niños que viven por aquí Más que todo, ¿verdad? Entonces si puedes venir Tomar fotos Tomar videos Lo que quieras Pero ya tú sabes Que este lugar No es un lugar así Plenamente amplio Si te puedes fijar Hay letreros Donde Muestran esto de la vigilancia Y toda la cosa Que hay en cada lugar Así que Bueno ya sabes Este pequeño tip Quería decirte que si te está gustando el video No olvides suscribirte a este canal Para que me apoyes Porque para mí Sería de mucha ayuda Así que Suscríbete Por favor Y dale a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando yo suba un video Esto Ha sido todo Yo espero que les haya gustado Este recorrido Y será entonces Hasta la próxima Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil